Bienvenido, Julián, ¿cómo te va? Hola, Maxi, ¿qué tal? Un placer recibirte. Bueno, estamos en una tarde en la cual un poco esto que hablábamos de Gabriel García Márquez tiene que ver con el universo de Meteoro, ¿no? Con el universo, uno podría decir, también de tu primera novela, de tu obra, esta cosa de que lo propio, que lo materno, que la historia joven de uno es una arcilla, ¿no?, para la obra, en definitiva, ¿no? Definitivamente, definitivamente. En realidad supongo que de ahí aparece todo. Sí, mira qué lindo esto que te han hecho. Precioso, qué lindo. Divino. Gracias, qué lindo. Sí, creo que los primeros años son la larga masa desde la que después sale todo. Sí. No creo ser original al decir esto después de 150 años o más de 100 años de psicoanálisis, pero sí, ahí se funda, por supuesto, toda la narrativa y la lírica. Claro, absolutamente. Es un libro de poemas que tiene el encuentro entre dos cosas fascinantes, que es la lírica, porque son líricos los poemas absolutamente, y la cotidianeidad. De hecho, en el poema que leíamos recién hay una mandarina en el medio de una cuestión absolutamente onírica, bella. ¿Conviven o hay que hacerlos convivir a esos dos elementos, que son lo cotidiano y lo lírico? Es buenísimo. Supongo que depende, pero yo creo que conviven, ¿no? Que uno siempre está transitando lo más mundano, lo más cotidiano de su vida y también está mirándolo. Por tanto, siempre hay como un segundo tiempo en el mismo presente de las cosas. Y creo que los poemas nacen de ese tipo de mirada, de mirar el momento que se está yendo y de alguna manera la intención del poema es salir a la captura de eso. Claro. Mantenerlo, que no se pierda, que no se vaya. Sí, cristalizar algo de lo incomprensible de la experiencia o de lo conmovedor. Y que en definitiva tiene que ver con el arte, ¿no? Cuando todo el mundo habla de por qué se escriben libros, por qué se hace arte, es para trascender los momentos que no queremos que perezcan, que se pierdan, ¿no? Sí, para lidiar con la absoluta incomprensión de la experiencia también, ¿no? Y además porque supongo que uno no tiene más remedio que hacerlo. Los que hacemos, las cosas que hacemos, estamos compelidos a esa tarea. Y está bien saberlo y aceptarlo. En Una muchacha muy bella, que es una novela que, como bien dice María Moreno, resulta inolvidable, que es una novela, para los que no la leyeron, la compran mañana, por favor, pero más allá de eso, es una novela en la cual Julián cuenta a su madre desde esa mirada que uno puede reconocer por más que su historia sea otra. Esa mirada del niño sagaz, profunda, detenida, ¿no? Y al mismo tiempo como cuestiones que pueden parecer banales para un adulto, para un niño, son definitivas y marcadoras, ¿no? Hay mucho de esto, ¿no? Que vuelve. Esas memorias que uno se pregunta cuán reales son, en definitiva, ¿no? Cuánto el tiempo las ha o mejorado o estilizado, pero es una gran fuente para la creación definitiva. Sí, me gusta pensarlo así, como lo decís, cuando uno se pregunta cuánto uno estiliza sus recuerdos, qué es la memoria. De hecho, la muchacha muy bella no es mi madre, pero sin embargo eso está escrito, otra vez, con la argamasa, con la perspectiva que yo recuerdo de mi niñez y de cómo miré a mi madre. Claro. Y sí, la pregunta es, ¿qué es la memoria? ¿Qué es lo que construyo a partir de eso? Y en un país como la Argentina, ¿qué es la memoria? Es una pregunta esencial, ¿no? Sí, porque además mucho de lo que vos contás tiene que ver no solo con la memoria de una generación, sino de épocas del país que libros que aparentemente no están hablando de eso, sin embargo construyen una memoria colectiva. Y eso es una pugna permanente en nuestro país. Permanente y te diría que permanente en la producción de cultura del país. Yo no puedo dejar de leer casi todo, te diría, a partir de la perspectiva de la historia reciente argentina, una historia, por supuesto, trágica y muy dolorosa, y una historia que no termina. Y en ese sentido el discurso de la memoria viene a decir esto. Hay cosas que no terminan. Y de hecho hay mucha gente que todavía no conoce su verdadero origen. Hay muchos niños apropiados que hoy son adultas y adultos. De modo que eso es presente puro. Así que es relativo lo de la memoria. Sí, sí. Es fragmentaria cuanto menos, ¿no? O un poquito desigual, podríamos decir, como tantas cosas. Este libro es un cúmulo de poemas, un poemario, como me dijo, no es Ulanovsky, es una palabra linda, ¿no? No se usa tanto ya, ¿no? Poemario, pero es hermosa. Es un poemario, pero al mismo tiempo hay una cuestión, hay una narración, hay una reconstrucción de tu vida. ¿Qué permite la literatura que vos entiendas o recuerdes o modifiques que sin la literatura no podés hacer? En ese sentido es sorprendente la literatura. Es absolutamente sorprendente. Vos te das cuenta que hay cosas que comprendés sin saber que las comprendés y cosas que te preguntás sin saber que te las preguntás. Y también respecto a esta palabra que decís, de poemario, que Ulanovsky te decía, qué linda palabra, es una palabra no solo que no se usa, sino que en algunos círculos está como mal vista. Mal vista, sí, es verdad. Yo la adoro y trato de decirla, lo mismo que poetiza, que está mal vista y tiene, es verdad, porque no existe poetizo. Sí, ahí ya hay una cuestión más de género. Hay una cuestión de género. De todas maneras, yo la acaricio con cierta ternura y me gusta también pensar en Alfonsina, por supuesto como una tremenda escritora, pero como una poetisa. Claro, por supuesto. Hace poco hablábamos con Pedro Mayral, que sacó el último, el Gran Surubí. El Gran Surubí, claro. Que es bellísima la reedición. Y hablábamos de esto, de la poesía, como una manera también fuerte en términos editoriales, de que grandes editoriales se jueguen a publicar, entre sus novedades, a poner en bateas, algo medio imperdonable, si se quiere, que es la poesía, ¿no es cierto? En tu caso también, ¿no? Es un libro muy fuerte que sale con un autor muy celebrado, pero con poesía. Son pequeños pasos que se van dando en un país donde la producción poética es enorme, ¿no? Absolutamente enorme y que se multiplica y que aparecen cada vez más poetas y cada vez más editoriales. Meteoro responde al proyecto editorial de mi editora, Ana Laura Pérez, que hacía mucho quería y le parecía que una editorial como Penguin Random House tenía que tener en un país tan productor de poesía, una colección de poesía, adentro de la colección de literatura Random House. A mí me pareció... Yo comparto esa mirada. Me preguntó si tenía algo. Yo venía trabajando en la idea de Meteoro hacía un par de años, así que para mí la pura felicidad, ¿no? ¿Y por qué Meteoro? Porque esa idea que es un personaje, pero a la vez hay una idea de lo fugaz, ¿no? Así es, sí. Bueno, la idea es un poco jugar con eso, con la memoria de la infancia, con ese anime enamorante de los que vivimos en esos años y también con la idea de lo que decís vos de Meteoro. Meteoro es un fenómeno temporal, fugaz en la atmósfera terrestre. Tiene varias acepciones, pero en todo caso es lo fugaz, es eso que no permanece. Y a mí me parecía que era un buen homenaje para la idea de la poesía. Es algo que sucede, es como una estrella fugaz. Que es una especie de ejemplo, perdón que interrumpa, ¿no? Pero es justamente lo que pasa en la poesía. La poesía es eso. Exactamente. Como una irrupción. Por lo menos Meteoro quiere jugar con eso y si leíste el libro te das cuenta que hay mucha conexión con el tema de la luz, con eso que se revela, porque hay luz y cuando hay oscuridad permanece... Sí, la luz y la belleza son dos ideas, ¿no? La belleza sobre todo irrumpe mucho en el principio, pero también la belleza tiene la condición meteórica, siguiendo con la idea, de los fugaz. Por supuesto, sí. Y de la aparición, porque sin intentar categorizar qué es la belleza. Bueno, la belleza es un momento de la mirada también. Es algo que se revela la mirada. Y que es permanente, absolutamente como decís. Es fugaz. Que cuando uno le hace esta pregunta a algunos escritores o escritoras, no les gusta mucho, pero me parece que es interesante para el público hacerla. ¿Hay algo distinto que ofrece la narrativa de lo que ofrece la poesía? ¿Como mecanismo, como efecto? Esa es una pregunta muy extraña, porque sí y no. Sí porque la narrativa te permite disponerte de una manera que la poesía en algunos casos es más exigente. Claro. Hay mucha gente que dice no leer poesía porque no la entiende, como si la poesía demandara un entendimiento. En la narrativa eso está un poco más allanado, porque o te atrapa la historia y la manera de contarse la historia, o no. En la poesía tal vez hay una demanda un poco más imbrincada con la idea propia del lenguaje. Pero también es relativo esto, porque te puedo decir que hay poetas de todas las calañas, poetas súper asequibles y poetas súper complicados y complejos. Sí, cierto. Lo que yo suelo contestar ante esa pregunta es que yo escribo lo que puedo. Claro. Si pudiera escribir Hamlet o Lady Macbeth, escribiría eso. Claro, claro. No puedo, así que escribo Meteoro. No, bueno, pero la verdad es que es un libro que por momentos uno dice, wow, causa esa impresión de cuando uno lee grandes poemas de pronto, que es una sensación hasta de cortarte el aliento. Algún maestro o maestra de poesía decía, bueno, el poeta tiene que mostrar que tuvo un momento inspirado, que trabajó con pico y pala durante horas y días. De eso se trata también. Claro, claro, claro. De todas maneras, a mí me parece encantador mostrar que uno se está desgañitando y está fracasando en el poema. A mí me interesa mostrar ese momento también, porque el momento de la inspiración es un momento fortuito, es un momento que uno agradece y es un momento adorado de la escritura, pero es más eventual. Y en la búsqueda, en salir a la casa del poema, hay también mucho fracaso. Claro. Y la escritura un poco es eso. A mí me interesa que eso también esté en el poema. En tu narrativa hay una presencia poética muy grande, siempre. Hay imágenes de mucha potencia poética. Pienso, por ejemplo, cuando contás esa vez por mes supuesta, que te ponían una ropa de gala para ir a tomar una merienda especial a un lugar. Y pienso que también muchas de esas memorias son las memorias de una generación. Pero que quizás también este tipo de historias puede ayudar a reconstruir una memoria colectiva. También de esto se trata la literatura en un punto. Y eso es a pesar de uno. La literatura se cuenta a sí misma. Por eso es genial escribir, porque supone una tarea a la que te tenés que entregar en total disponibilidad. Porque vos escribís el libro que querés, pero a la vez el libro escribe una cosa de la que vos participás oblicuamente. Y en todo caso, con las lecturas que vienen después de la publicación del libro, uno empieza a entender de qué hablaba finalmente esa historia con la que uno convivió un buen tiempo. Los lectores no solo terminan el ciclo artístico, sino que a veces revelan de qué se trata para el autor. Absolutamente. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, gente que descubre diálogos secretos adentro de los libros que vos no habías atisbado, que vos trabajaste para eso, pero que vos no descubriste. Que en todo caso la escritura se reveló a sí misma, incluso prescindiendo de tu conciencia y tu vigilancia neurótica, cuando escribís, cuando corregís, cuando mostrás el texto. Absolutamente. Bueno, acaba de salir Meteoro, ¿hace cuánto? ¿Un par de semanas? No, no, tiene un par de meses. Ah, tiene un par de meses. Sí, sí. Ah, nosotros lo recibimos después entonces. Sí. Pero es fantástico, es un libro que me parece que está bueno leer como una intertextualidad con tu obra, me parece que eso es fantástico. Las claves de arquitectura, si se quiere, de una obra y cómo los recuerdos funcionan. Felicitaciones, es un libro fantástico y muchísimas gracias por haber venido, Julián. Muchas gracias a vos, Maxi. Un placer. Bueno, Julián López, autor extraordinario de nuestros grandes escritores y con este libro que me parece una maravilla, Meteoro.